En el barrio La Cachimba En el barrio La Cachimba En el barrio La Cachimba El cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay, el cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida esa mulata y no apagó la vela El cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela No le mire el puertito Que esa muchacha caballero se le quemó un favor No importa ventura, que collo candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Suscríbete al canal!